Bueno, tenemos mucho material para el día de hoy. Voy primero, señor director, con esta publicación que fue del mes de octubre. El atentado contra David Ortiz eran dos meses y medio antes y entonces David Ortiz da unas declaraciones. Miren ustedes cómo titulaba el periódico El Diario Libre. También lo titularon otro diario que decía David Ortiz da a conocer el resultado de su investigación. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención porque este es un caso lleno de contradicciones de la 1 hasta las 10. Es más, no resiste el análisis temporal en el tiempo. Usted lo coge en el tiempo y lo va poniendo 1, 2, 3 y va a encontrar las contradicciones de una vez. El ex pelotero fue víctima de un atentado en el mes de junio, eso era octubre 31, y dice en un establecimiento, entonces dice el ex pelotero dominicano Astro de los Mediacornos de Boston reveló que la investigación privada hecha por el ex comisionado de policía de Boston no descubrió ninguna evidencia nueva, coincidiendo con las investigaciones de las autoridades dominicanas de que el atentado no estaba dirigido en su contra. ¿Y de dónde sacó David entonces esa conclusión? Porque ahora sale que la conclusión es esta que tenemos, que eso no coincide con lo que aquí se hizo y lo publica en Estados Unidos, pero en ese momento David Ortiz dijo eso. Eso está recogido por al menos tres medios nacionales, que David Ortiz en el mes de octubre del mismo, tres meses después del atentado en su contra, dijo, vaya un chín señor director, porque como ahí dice da a conocer, suba, 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 debajo de David, siga, siga un poquito, siga, abre el primer párrafo ahí, ese que usted ve ahí, entre, ese, entre ahí para que usted vea, ya, ahí está, que dice que eso no era contra él, o sea, que David lo reconoció. Yo le estuve buscando, parece que fue puntual, que solo dijo eso y no dijo más, porque los medios no le añaden más información y no dicen dónde él se pronunció, pero ahí están estas declaraciones. Vamos a ver, señor director, entonces, desde entonces no habíamos sabido más de esta investigación, lo que publica este diario estadounidense, que desde Boston nos está diciendo, oígame, eso fue una trama hecha por César Emilio Perarta o César el Abusador, un narcotraficante de República Dominicana, y expone el caso. Es el segundo enlace que le compartía para poner a esta hora, y que la gente ya sabe los resultados que ha tenido con noticias en todos lados, en todas las, toda la repercusión mediática de esa investigación. Llaman varios elementos poderosos de esa investigación que llaman la atención. Primero, que cuestiona al Ministerio Público el rol que jugó el Ministerio Público, y particularmente el rol que jugó Jean Alain Rodríguez, a quien cita cuatro veces y en ninguna es favorable. Lo pone como de ocultar o manipular evidencias porque dice que en un momento determinado le planteó a David Ortiz que hablara como ratificando la tesis. Y dice, ese periódico dice que él le pidió eso, pero no dice si David lo hizo, pero ustedes vieron lo que yo le acabo de presentar, que David en un momento determinado dijo que sí, que la investigación privada había coincidido, pero la investigación privada no había terminado, si no llevamos esto. Y está diciendo que no se había presentado antes, de hecho es su conclusión, porque hay gente que pregunta ¿por qué ahora? Bueno, ellos mismos lo explican. En el penúltimo párrafo dice que no lo habían presentado antes porque el señor César Emilio Peralta se encontraba en una cárcel de Colombia que es vulnerable y que podría constituir un riesgo para la seguridad de David Ortiz. Por lo tanto, aguardaron hasta que él se encontrara bajo custodia estadounidense, es lo que dice. Y dicen algo que aquí todo el mundo sabe, que César Emilio Peralta andaba a sus anchas, pero eso lo sabe. Aquí no necesitan que vengas de fuera a decirnos eso, de que tenía sus negocios, de que todo el mundo iba, su red de discotecas, todas sus operaciones. Ah, sí, porque la DNCD nunca supo nada de eso. Nadie sabía nada. Eso es lo mismo, la misma sorpresa que experimentaron con Quirino Ernesto Paulino Castillo, la misma sorpresa que experimentaron con David Figueroa Agosto o no sé qué Almonte, como le llamaban, Felipe Almonte, es la misma sorpresa de no es posible, no es posible. En ningún país del mundo ese tipo de situaciones, de redes y demás, opera sin la participación de la autoridad, pero quien se ha encargado de decirlo además es el mismo, el mismo César, denominado César el abusador, fue quien lo dijo. Vamos a recordar cómo dijeron las autoridades dominicanas que fue el tema de David Ortiz, hicieron una cosa ahí y a pesar de que, de verdad, pusieron mucho esfuerzo en la presentación, en el performance, en la manera en que se presentaba, hay mucho esfuerzo, muchos detalles, ustedes lo van a ver, era lindo, 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 pero la gente terminó no creyendo, o sea, hay una duda razonable que quedó en este país como si fuera un abejón cerca del oído, que es un zumbido que no se va, ese sonido que te dice, espérate que aquí hay algo, quedó sobre la ciudadanía, a pesar del esfuerzo de las autoridades, la verdad que nadie como que le creía y esto que ha pasado este fin de semana, viene a ser algo así como cuando usted hace un bizcocho y al final le pone un adorno, el adorno del bizcocho, ese bizcocho hace tiempo que estaba montado, el bizcocho de la no credibilidad, pero bueno, vamos a ver como fue que ellos lo presentaron, de hecho he dejado el comentario que yo hacía porque viene como para ayer, alguien lo compartía, fue un televidente que encontró este video y yo dije, ah, pero mira, vale la pena recordarlo porque hasta a mí misma me resultó edificante y espero que para ustedes también me lo pueden comentar en el chat si le vale verlo de nuevo, vamos a ver, ahorita vamos a hacer el comentario sobre esa rueda de prensa, los resultados de esa investigación que tanto ha dado que hablar aquí y fuera de aquí, del territorio dominicano, pero como les decía quiero compartir básicamente el momento en que el jefe de la policía, el director de la policía presentaba las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de diferentes escenarios que muestran el accionar de este conjunto de personas, casi todos ellos ya arrestados y sometidos a la justicia con medidas de coerción que nunca baja de un año de prisión. Vamos a ver esto, como les dije, lo que he hecho es lo siguiente, el jefe de la policía cuando presentó estos resultados en la rueda de prensa lo estaba difundiendo en imágenes que estaban en una proyección para ampliar la imagen y eso de alguna manera le bajaba en calidad. He tomado el mismo video de la policía con la narrativa de su director para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Y aquí el resultado. permítanme mostrarle dos videos, dos videos en los que ustedes podrán observar el comportamiento de los que estaban allí. Ahí está, Alberto Rodríguez Monta, uno de los autores intelectuales, llega al bar, aproximadamente 5.40. Fíjense que el bar está vacío en ese momento de la tarde. Se sienta ahí con su celular, sigue avanzando la tarde. Ahí ustedes ven cuando llega David Fernández Vázquez, aproximadamente alrededor de las 7 de la noche, llega al negocio, saluda, saluda a todo el que está, busca una mesa, coordina con el personal de seguridad que lo ubica en una mesa, porque vienen sus invitados, viene David Ortiz a sentarse con ellos, miren cómo se presenta. Recuerden ustedes que esto es alrededor de las 7 de la noche, pero desde las 5.40, desde las 5.40, Alberto está sentado esperando. Llega David, se sienta, sentado, un poco inquieto, pero ya ustedes pueden observar que ya es más de las 7 de la noche, y ya se está llenando el lugar, ya se está oscureciendo. Se para en ese momento y es la persona que realiza la fotografía. Vuelve y retorna y se sienta a enviar la fotografía tomada, la fotografía tomada en la escena. Ahí, en ese momento, 7, alrededor 7 de la noche, 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 7 de la noche. Llega David Contiz, junto a Noel López, al lado, fíjense que es en la misma mesa en la que se encuentra Cisto David. Pero mientras eso sucede, en la avenida 27 de Febrero, miren, se junta el grupo que va a ejecutar la acción. Ese que ustedes ven en la bolita caminando hacia la izquierda, ese es Rolfe, que va hacia el gift shop que hay ahí. Sin embargo, otra bolita que ustedes vieron que se movió hacia allá, ese es Calamargo, que va a un colgado que queda al lado de la estación de combustible de la avenida 27 de febrero. Esos dos que ustedes ven ahí, esos dos, son el Ciro Mano y Oliver, que están cuadrando cuál es el indeciso. Miren a Calamargo, cuando entra el colgado que está al lado de la bomba, y miren al motorista que participó también, cuando entra Nata y compra un Héctor, ya él vio que Calamargo está dentro, pero no lo ve cuando sale. Está de espalda y no se le acuerda cuando él sale. Cuando viera que no lo ve, se me fue el hombre. Como se le fue el hombre, arranca y bota, y se va porque el punto de encuentro es la estación de combustible de la avenida prolongación 27 de febrero. Miren ahí cómo va Rolfi, que ya fue al área de Gicho a montarse. Ustedes se acuerdan que el vehículo que les dijimos, un Hyundai Accent, aborda. Hay otro vehículo parado aquí delante, que es el otro I-20, y ahí viene Calamargo tomándose su cervecita para abordar el mismo vehículo. Mientras el motor de Nata sigue por fuera, miren el círculo, y de ahí parten. Esto se está desarrollando paralelo a la vigilancia que tiene Alberto en el dial. Una vez todos cruzan a la zona oriental, ya en la estación de combustible de la avenida Venezuela, esquina Las Américas, prologación, ahí ya los que están allá se van a reunir todos para decidir el plan. ¿Cómo es? Porque recuerden que lo que vienen del Cibao, no saben a quién es que van a realizarle su operación. Ustedes podrán ver cuando llegan los vehículos, nosotros pudimos captar las placas de los mismos. Ahí está, ahí está el otro vehículo. Ahí se desmonta hueso, que son los ojos de Chucky afuera, de un taxi. Eso es un taxi que pidió que lo llevara ahí. Que posteriormente lo dejan más adelante porque él decide dar una vuelta a pie. Dar una vuelta, pero como esto queda a unas dos o tres cuadras de la estación de combustible, de la estación de combustible, él llama a su taxista de confianza. Y su taxista de confianza llega en su K-5. Miren ahí, el video donde están ellos, se desmontan y se montan en el vehículo. Ahí llega el K-5 con hueso. Se estaciona bien. Se le para detrás. El siguiente vehículo se desmonta hueso y se monta en el carro. ¿Dónde está Rolfi, el que va a disparar? Y le muestra dentro del vehículo la fotografía de la persona a quien debe disparar. Ya dieron la vuelta. Ya le mostró la fotografía. Lo siguiente es poder ir a ubicar a la persona de la fotografía. Ustedes pueden observar, en la misma mesa están... Le disparan a David. Miren aquí el bloque de abajo. Miren donde está Alberto Rodríguez. Todo el mundo se fue de la discoteca. Miren Alberto Rodríguez. Se quedó en el mismo sitio. Observando que se haya ejecutado el plan. Mirando. Obsérvenlo en el cuadro de abajo. Todo el mundo se fue. Ustedes vieron que Sisto David ayuda a levantar a David cuando es herido. Sin embargo, la discoteca o el bar se limpia y el único que permanece es el señor que está desde las 5.40 en el bar. Que luego de todo... Entonces es cuando se marcha. Bueno, ahí está bien viendo. Ah, bueno, teníamos... No, esa imagen vamos a dejar que corra. Si es cuando termine. Vamos a terminar de verlo. Ese minuto vamos a terminar de verlo. Porque ahí lo que está es un texto. Pueden ubicarse de nuevo en el texto que pone la misma policía en su video. Lo que le he puesto solo es la música. Donde explica las personas que están prófugas y el jefe de la policía habló de eso. Pero le estoy poniendo quiénes son las personas que ellos dicen que son responsables de toda esta trama. Y culmina con la fotografía, con las imágenes de aquellos declarados prófugos. Y culmina con la fotografía, con las imágenes de aquellos declarados prófugos. Bueno, a raíz de lo que ustedes están mirando, que como les dije es una combinación exactamente con la narrativa del director de la policía y con las imágenes. Solo que en esta ocasión las imágenes se ven mejoradas. Son las imágenes de la policía, no difundidas en la pantalla gigante. Y bueno, vamos a ver algunos de los hechos que se están afirmando aquí. Lo primero es la persona de la identidad que según la policía, que creo que fue el dato más relevante de esa rueda de prensa, se trató de una confusión. Un dato que ya estaba circulando desde antes. Recordemos que el mismo Rolfi había dicho que no era David. No es David, no es David. Pero, y eso lo vamos a ver porque hay un detalle importante de eso que él narra. Pero sí quiero decirle lo que decía este señor, que es Sixto David Fernández. Sixto David Fernández es amigo de David Ortiz. David Ortiz incluso en su página aparece saludándolo en algún momento. Sixto David es dueño de un taller de mecánica que tenía alquilado ya desde hace algún tiempo. Lo tenía alquilado, según los testimonios de los vecinos, que están negando que estuviera cerrado. Y cuando comenzó a sonar su nombre como la persona que había sido confundido, que era él que iba dedicado a ese atentado, él concedió una entrevista vía telefónica al programa El Sol de la Mañana de Sol. En El Sol de la Mañana él dijo lo que ustedes van a escuchar, básicamente. Después la policía dio otros testimonios que es necesario también analizar. Pero es muy importante que ustedes escuchen qué fue lo que dijo la persona, que según las autoridades era quien iba dirigido la bala, cuando le preguntaron sobre ese aspecto, aún no se había dado a conocer esta rueda de prensa. Pero yo no tengo ningún tipo de enemigo, yo creo que soy un comerciante, que tengo un taller de desarrollador y pintura, soy una persona muy agradable que todo el mundo me conoce, y yo no sé a qué viene eso, si es algo que dicen, si es algo... Yo no tengo ni un gato de mí, soy una persona que trabajo honestamente, no soy un hombre que estoy bien económicamente, yo soy un hombre normal, común y corriente. Yo estoy a la disposición de cuando me quieran investigar, yo voy lo que ustedes quieran, pero... Oigan bien esto, yo no tengo ni un solo enemigo, ni un gato. Yo estaba en la silla de frente de él, del otro lado de la mesa. Yo estaba. Yo no estaba ni al lado de él, ni nada por el estilo, ni nada. Incluso la lógica y la ley de la lógica existe. Yo y David somos dos personas físicamente muy diferentes para padecerlo. Yo tengo la ropa oscura, ustedes pueden buscar el video, me pueden ver. En Ir Febles, la cosa como es. Bueno, ahí estamos mirando. Señor director, yo sé que le di un orden, pero usted tiene lo de King Kong. Vámonos con lo de King Kong, para que usted recuerde. Yo creo que la gente lo recuerda. Lo que hemos estado mirando ahí es un archivo, eso fue el programa. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, la gente como que se va olvidando y se olvidan aspectos. Ustedes vieron todos esos aspectos, ¿no? Prevaleció una duda de forma permanente. La presencia de César el abusador confundía, las declaraciones confundían. Ustedes vieron eso. ¿Qué puede ser? Yo sé. Tarde o temprano eso llega a Netflix. Óigame, para la figura de David, ese video llega a Netflix. Eso lo vamos a ver en nuestra casa en algún momento. Eso está. Y ya iba casi guionado. Parece un guión. Pero vamos a ver a este señor, a este ciudadano, cuando le dijeron que era una confusión. Señor director. Cualquier niño de 5 años, de 10 años, que le pregunten de espalda, ¿quién es ese? Dice, ese es David Ortiz. De la única manera que pueden confundir a David Ortiz es con King Kong y King Kong no vive aquí. La gente se reía, pero eso fue tremendo. Eso lo dijo ese señor. La gente se reía, él solo dijo un medio, no preciso qué medio fue, pero decían que esa confusión, la idea de la confusión era un poco difusa. Y además, esta imagen que ustedes van a ver de César Emilio Peralta, alias César el abusador, que yo creo que el asistir a la clínica Abel González, se recordarán que se llevaron a David Ortiz al otro día rápido del país, asistir ahí fue lo que atrajo la atención de todo el mundo, porque en ese momento habían pocos periodistas, pero algunos que pudieron ver, y de hecho quedó captado, su presencia allí de este modo. Vamos a ver César Emilio Peralta, señor director, cuando fue a la clínica, la misma noche en que David Ortiz es herido. El estado de salud, ¿cómo está David? Señor, ¿cómo está David? Esperando un lavado. Y le voy a pedir al director que repita las imágenes conmigo hablando. El que sale de inmediato, el que va saliendo, es César Emilio Peralta, alias César el abusador. No era conocido, pero yo no sabía quién era César Emilio Peralta, probablemente usted no supiera. Mucha gente en el país no necesariamente conocían a César Emilio Peralta, ahí está él. Pero David dijo en una entrevista a Univisión que todo el mundo aquí sabía quién era César Emilio Peralta. Él le dice, cuando le preguntan, dice, yo no he tenido problemas con él. Compartí en gran vecino. César Emilio vivía en un piso, David vivía en un piso más arriba. Y en algunas propiedades cercanas incluso, hay una zona aquí que me llamaban residentes de esa zona en ese momento. A mí lo que más me llamó la atención fue la diferencia entre algunos aspectos que se hacían públicos por parte de las autoridades y la versión que nos daban algunos vecinos y gente, en torno, por ejemplo, a los mismos imputados. Yo quisiera que regresen con nosotros, porque esa teoría de que era una confusión no prendió. Y de hecho, como David Ortiz tiene una trascendencia internacional, comenzaron a llegar al país periodistas, sobre todo estadounidenses. Un periodista estadounidense participa en una rueda de prensa donde está el Procurador General de la República y el Jefe de la Policía. Vamos a ver ese momento. De la pregunta que él le formula, el periodista norteamericano, la pregunta que le formula a propósito de que ya en ese momento el Ministerio Público está hablando de una confusión, de que el tiro no iba dirigido a David Ortiz. Señor Procurador, por favor, si el objetivo no fue matar a David Ortiz, ¿por qué en los documentos judiciales que salieron el mismo lunes, los documentos de ustedes, dicen que en la noche del incidente, los sospechosos se dieron seguimiento a David Ortiz? ¿Cómo usted vio eso? Esos están los documentos que salieron acerca del caso de Hueso. ¿Eso usted lo vio en un periódico? No, los documentos hacen referencia de seguimiento al objetivo. No, a David Ortiz. Lo tengo acá. Nuestros documentos preparados por nosotros o por el Ministerio Público señalan a los objetivos. Lo puedo citar si usted quiere. Pero allá está contestado. Nuestros documentos señalan eso. Bien. Eso fue un momento incómodo, ciertamente. El Procurador General de la República en ese momento, actual interno del sistema penitenciario dominicano, Jean Alain Rodríguez, elude conversar de algo que el periodista le está diciendo. Puede ser que fuera una inobservancia de sus equipos o lo que fuera, de las autoridades, pero en una nota que habían distribuido salía David Ortiz cuáles si fueran con su objetivo. Y no aceptó discutirlo. Dice, no, 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 no. Bueno, lo que decimos es esto y punto. El periodista quiere citarle, quiere leerle. Hubiese preguntado, bueno, tráigame ese documento, hágame el favor, venga, traiga aquí. ¿De dónde salió este documento? Pero es un riesgo que al parecer no quiso correr. Uno de los primeros momentos quizás más curiosos fue cuando el gatillero, Rolfi Ferreiras, que era el gatillero, que era un joven que tenía antecedentes penales en los Estados Unidos y que tenía temas pendientes con la justicia norteamericana, este joven le da una declaración a los periodistas en un lugar no usual para hablar los internos. De hecho, está lleno así como de mucha confusión por el entorno en el que se produce esa declaración, donde básicamente él dice que su bala iba equivocada, que fue equivocada. Quisiéramos decir que vamos a compartir esta publicación que la hizo el Listín Diario en ese momento. Muchos medios la publicaron. He localizado esta del Listín Diario, pero vale la pena que ustedes la recuerden. Vamos a verlo. ¿A quién fue? ¿Cómo es? ¿A quién fue? ¿Y a quién era? ¿A quién era? ¿A quién era? ¿A quién era? y eso fue alguien que está incluso en ese momento bajo custodia o sea, están declarando, no le están mirando la cara pero yo siempre me ha llamado la atención cómo se dio eso yo creo que uno de los problemas serios que tiene esta investigación es una palabra clave, credibilidad, que se pueda creer evidentemente era difícil creer en las autoridades dominicanas porque si por un lado tomamos César Emilio Peralta, César el abusador se sabe que para operar como él operaba, él mismo lo ha dicho pero independientemente de eso, todo el que tiene un chin de juicio no necesita tener la porción completa que le toca a una persona inteligente con un 12C de juicio, usted sabe que eso no es posible tanta presentación, tanto movimiento sobre todo tomando en cuenta que eso es una investigación requerida por las autoridades norteamericanas desde hacía tiempo entonces, eso no era posible entonces, eso ya le dice a usted que todo lo demás, esa credibilidad se mina dice, bueno, quizás dice la verdad un día si se equivoca pero el tema de César Emilio Peralta, evidentemente el manejo y lo dice, esta publicación reciente de este fin de semana en Estados Unidos, bueno, que aquí en República Dominicana él era protegido por funcionarios de alto nivel no dice que funcionarios, pero dice que gozaba de impunidad quizás República Dominicana, he leído por ahí que dicen que se van a animar a hacer unas investigaciones obviamente parte de un punto más difícil porque no es lo mismo comenzar desde el principio que comenzar tan tarde, evidentemente pero César Emilio Peralta está ahí, se puede ubicar está en el sistema penal estadounidense y quizás se puede hacer hasta un trato que diga todo lo que sabe de ese caso esa podría ser una alternativa ahora, las autoridades dominicanas corrían desde ahí para no tener esa credibilidad y luego está el tema de la confusión que para mucha gente fue difícil pero decir que tenemos en este momento unos elementos con una solvencia no lo tenemos yo creo que aquí se sabe como que eso no es pero no sabes exactamente que pasó como que es un tema que nos quedó pendiente como casi todos los temas que involucran a gente de poder en este caso involucra a un hombre de una proyección internacional como David Ortiz es la verdad es muy difícil de creer y de que se sustente y de que a usted le parezca razonable y creíble la defensa de Jean Alain Rodríguez lo que ha dicho es que es un periódico de quinta categoría un periódico con premios internacionales con publicidad y demás esos son epítetos que no salvan la situación lo que hay que explicar es otra cosa ese no es el tema evidentemente y han dicho que hoy van a dar más datos y es una defensa que bueno quedará pendiente en la memoria dominicana como un tema no necesariamente resuelto fíjense que el mismo David cuando le han preguntado hoy titula a los medios que dice sin comentarios imagínense y él era la víctima que no tiene comentarios a ellos se le dijo que estaba sorprendido y demás pero no era la primera vez que David escuchaba eso nos vamos a ir a la pausa problema que se plantea para recuperar a ver si se puede recuperar algo de ese caso ese es un caso que sigue en los tribunales de la república vamos a ir a la pausa cuando regresemos de la pausa que dijo el ministerio de defensa cuando el señor Pepe Goico fue ante un tribunal a reclamar su reintegración y el dinero atrasado que no le han pagado desde que lo sacó el poder ejecutivo de esa institución eso es lo que vamos a ver gracias por ver el video y el señor Pepe Goico y el señor Pepe Goico y el señor Pepe Goico y el señor Pepe Goico